Te tengo presente, de sol a sol, tú estás en mi mente y en mi corazón. De sol a sol te tengo presente en mi mente, tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde hoy que te vieron mis amigos, comenzaron a decir por qué no me la presentas. Me gusta para mí, y es que ellos no saben quién es esa niña en mi existir. Y que eres la luz que alumbra mi vida, y que día a día crece mi amor para ti. De sol a sol yo soy para ti, de sol a sol tú eres para mí. Yo soy la luz que te alumbra.